El Museo Sefardí El Museo Sefardí y darles de nuevo la bienvenida. Muchas gracias Eduardo, y no solo seguís las instalaciones sino que además colaboráis activamente con nosotros en todo lo que es el trabajo de red y el trabajo institucional con lo cual se agradece. Pues hoy tenemos el gusto de seguir analizando la Toletum romana de la mano de Sergio Isabel. La ponencia de hoy se titula Tempus ludi, el circo romano de Toledo, y justo el circo romano de Toledo, siendo uno de los más importantes de la península ibérica en época romana, pues nos merece una ponencia específica porque es fundamental para entender ese pasado arqueológico romano y la ciudad romana de Toledo en sí como gran edificio de espectáculos que fue, y desde el grupo de trabajo que Sergio coordina también junto a Rebeca Rubio a través del grupo de trabajo ARCID de la Universidad de Castilla-La Mancha pues es fundamental esta sesión para dar a conocer mejor este edificio patrimonial importantísimo, que se está esforzando mucho la ciudad, también por recuperarlo, por divulgarlo y por ponerlo en valor, desde la investigación siempre y desde la divulgación son las vías a través de las cuales tenemos las mejores herramientas para que eso suceda. Sergio Isabel es graduado en Humanidades y hizo el Máster de Patrimonio Histórico, Investigación y Gestión de la propia Universidad de Castilla-La Mancha aquí en Toledo y fue, cabe resaltarlo, premio extraordinario del mismo es profesor investigador en la Facultad de Humanidades y como decía, junto a Rebeca y otro, Rebeca Rubio, la decana de la facultad y otros especialistas pues trabajan en este grupo ARCID de Arqueología Romana de la Ciudad y del Territorio y en los últimos años pues se están centrando mucho en esta investigación histórico arqueológica en torno al pasado romano de la ciudad y recuperando también la integración de los edificios patrimoniales arqueológicos con los paisajes culturales. Sin duda, Sergio, gracias a la labor que hace con este grupo de trabajo que como tuvimos la suerte de ver en la sesión previa, Rebeca nos introdujo el tema de manera magistral en torno a la atoletum romana, pues Sergio va a completar en esta ponencia ese análisis y nos va a acercar un espacio como os digo, ahora en plena controversia por distintas actuaciones que se quieren llevar a cabo pero sin duda el interés es fundamental, toda la ciudad de Toledo está muy muy interesada en este espacio arqueológico porque no es para menos por el contexto que tiene, como les decíamos es uno de los, en superficie es el más grande de toda la península ibérica y ese trabajo de análisis arqueológico pues va a resultar muy interesante de escuchar esta tarde y de poder conocerlo gracias a esta conferencia y así cerraríamos un poco la primera sesión introductoria de este año seguiremos con nuevos temas seguiremos ofreciendo nuevas conferencias próximamente de manera virtual y ojalá que podamos también combinarlo con un poco de presencialidad iremos viendo según lo que nos deje la normativa sanitaria y les emplazamos a que conozcan la Real Fundación, el Museo y también la Universidad de Castilla-La Mancha y puedan acercarse a la ciudad de Toledo muchísimas gracias Buenas tardes, bienvenidos a todos muchas gracias lo primero al Museo Sefardí y a Carmen su directora por la invitación a participar en este ciclo de conferencias también a la Real Fundación que nos acoge en este espacio y bueno, el objetivo aunque estamos en este tiempo del coronavirus y en la distancia el objetivo un poco que quería con esta conferencia era acercar a la gente al espacio del circo romano a un yacimiento arqueológico que es de los principales de la ciudad, un edificio emblemático que conocen todos los toledanos y por desgracia no los de fuera de Toledo en muchas ocasiones traerlo aquí, explicarlo y poder entender ese espacio, ese yacimiento para que los toledanos que tanto pasean por allí entiendan cómo era el circo romano y que la gente que esté fuera y que ahora nos puede ver a través de Youtube la ventaja que tienen estos tiempos estas redes comprendan un espacio de Toledo que seguramente no conocen que no está dentro de los circuitos turísticos tradicionales pero que merece la pena visitar y conocer porque es uno de los mejor conservados que tenemos de la península ibérica y posiblemente también del mundo romano con todo lo que implica decir el mundo romano hoy en día Si nos situamos un poco en la ciudad de Toledo también aquí recomiendo que dentro del grupo de investigación en el que estoy integrado que es el grupo ARCIT ha habido en este ciclo otra conferencia impartida por la profesora Rebeca Rubio a la que me une una amistad y por supuesto una relación porque es mi mentora y un trato continuo escuchar también esa conferencia porque este contexto del circo romano se ha salido como una charla monográfica particular pero que si alguien quiere escuchar una introducción más completa sobre la Toledo romana en general pues no tiene más que primero escuchar esta otra conferencia y luego acercarse en este caso concreto al circo romano de la ciudad realmente el circo romano está en el espacio extraurbano de Toledo en este caso está en esta zona de aquí para los que los que sois de Toledo conocéis el espacio de la Vega Baja en su conjunto que se extiende hacia allá del río Tajo y los que no sois de Toledo pues este espacio que veis en verde es ese espacio que conocemos como la Vega Baja del río y dentro de allí hay diferentes conjuntos arqueológicos entre ellos también deberíamos englobar el circo romano de Toledo donde se sitúa justamente en el área suburbana de la ciudad es decir, tenemos el área intramoenia que es el área intramuros de la ciudad romana y justamente está en el área exterior donde estaban también otros edificios públicos como por ejemplo el anfiteatro os lo marco en la imagen la extensión realmente que ocupa el circo y la envergadura monumental que tiene la podéis comprobar simplemente con mirar la plaza de toros que es esta circular y el hospital Tavera que es otro edificio emblemático de la ciudad fijaos los tamaños que tienen esos edificios en la escala proporcionalmente con el circo romano que es muchísimo más monumental las barriadas del barrio de la Reconquista igual para los que son de Toledo comparadas con el espacio que ocupa el circo romano de la ciudad la información que yo voy a plasmar aquí realmente no es que yo haya hecho todo lo del circo romano ni muchísimo menos sino que ha habido una larga tradición ya de intervenciones arqueológicas al principio en el siglo XIX de exploraciones arqueológicas porque se conocía que estaban allí los restos y la gente iba a buscar lo que podía encontrar entre los restos arqueológicos y luego ya se empezaron las intervenciones arquitectónicas arqueológicas que nos han ido ayudando a conocer cómo es realmente el circo romano estas de 1926-1929 que hicieron Campó y Castaño y Rey Pastor fueron los que nos han ayudado a conocer o en ese momento ayudaron a conocer en un primer paso cómo era la estructura arquitectónica del circo romano en esos momentos entonces tenemos fotografías históricas como esta está en la zona de los cárqueres que ahora hablaré de cada una de las partes y os iré explicando las zonas del circo esta es la zona más conocida yo creo y emblemática que es el arco que está junto a la venta de aires y aquí podéis ver un poco cómo fueron descubriendo la estructura arquitectónica del circo y fueron dando forma y entendiendo la forma realmente del edificio a esto tenemos que unir una intervención muy importante para conocer la arquitectura y también para la arqueología porque fue una excavación con una arqueología científica con una arqueología que nos ha ayudado también a poner el contexto de la construcción del circo que fue la de los años 80 la de Sánchez Palencia y Sainz Pascual que esto nos ha ayudado a saber que el circo romano se construyó entre la época de Nerón y el principio de la época Flavia y nos han dado muchas cosas que vamos a ver ahora de cómo es esa estructura del graderío de los accesos al graderío también lo resolvieron ellos al excavar esta zona del hemiciclo y una parte del graderío para que veáis las fotos históricas un poco las fotos que conservamos cómo se ve lo que hoy tenemos también conservado pero con algunas zonas nuevas por ejemplo aquí todo este espacio que ahora está más cubierto por la Tierra donde ahora mismo vais a ver después las imágenes ahí hay una zona que se puede pasar junto a los restos y vais a ver como este espacio que veis que asoman los muros a ver si puedo mover esto aquí esta zona de los muros ahora mismo está ya ha subido a la Tierra hasta llegar a su altura hasta llegar a la cima de este muro que se ve aquí que ahora veremos que es la base del pódium que separa la arena y el graderío del circo entonces ha habido más intervenciones una de Juan Manuel Rojas en el 98-99 ayudó mucho a los problemas estructurales porque claro un yacimiento y es uno de los problemas que tenemos hoy un yacimiento hay que seguir manteniéndolo conservándolo, cuidándolo entonces el circo con la envergadura que tiene y los restos que tiene que seguir continuamente con un mantenimiento cada cierto tiempo hay que hacer intervenciones porque es lo que tiene el patrimonio arqueológico que está expuesto a las inclemencias del tiempo hay que seguir manteniéndolo y cuidándolo entonces tenemos en los años 98-99 que Rojas, Juan Manuel Rojas hicieron intervención y sobre todo se hizo eso un cuidado de las estructuras en el 2011 y 2012 Antonio Gómez Laguna y otros también hicieron una parte importante intervención de conservación, de restauración y al mismo tiempo también intervinieron en un área concreta y era la que antes los que sois de Toledo lo sabréis aparcábamos continuamente enfrente al restaurante Venta de Aires y en esa zona donde están los restos del circo donde ahora veremos que está parte importante del circo romano entonces fijaos las imágenes superiores como están los coches aparcados encima o junto al resto arqueológico están en la arena están en la pista del circo y luego como ahora eso se ha quedado con una valla de madera lo que pasáis por ahí todos los días conocéis el espacio de vallado en esa zona y ahí en cambio ahora el resto está protegido y se encuentran mejores condiciones para su visita y conservación al mismo tiempo paralelamente también ha habido investigación también ha habido publicación nuestro propio grupo de investigación ha sido importante en esto en que la profesora Rebeca Rubio que es la directora del grupo pues se ha encargado también de estudiar la arquitectura del circo y poner también un poco al día lo que han sido todas estas investigaciones esto a que nos ha ayudado a que lo que estamos haciendo ahora en el grupo es intentar también una cosa importante divulgar el circo acercar a la gente el circo romano lo hemos hecho muchos años mediante jornadas de visitas que han llegado a venir casi 500 personas en un día y medio para conocer el circo y ahora también estamos en otra fase con el ayuntamiento de Toledo para instalar una panelería con reconstrucciones virtuales realidad aumentada que ayuden a la gente según pasea a conocer como es la estructura que yo creo que lo fundamental hay que devolver esto a la gente la gente vosotros que estéis tendréis que poder ir allí y conocer como es el circo romano ¿en qué tenemos que englobar esto? en los juegos que sucedían en el circo se conocían como los ludikirkenses eran espectáculos públicos que se hacían coincidir con fiestas en el mundo romano pero esto y tenemos que también tenerlo en cuenta tiene unos orígenes o por eso decir unos antecedentes griegos por eso la imagen que veis en la pantalla griegos en el sentido de que la base de los circos romanos viene de los hipódromos griegos la estructura porque lo que se quieren hacer aquí no son otro tipo de juegos por ejemplo como los juegos de los combates de gladiadores aquí sobre todo el juego por excelencia van a ser las carreras de carros o las carreras de caballos aunque hay otros espectáculos también pero este es el espectáculo principal os presento esos antecedentes griegos por eso que sepáis que el antecedente de la estructura del circo proviene de allí cuál es el referente realmente dentro del mundo romano el referente es el circo máximo de roma es el referente que van a tomar el resto de circos del imperio y por eso se lo traigo aquí en pantalla con esta reconstrucción en el que podéis ver el circo máximo en su momento de esplendor ahora os enseñaré después el circo máximo hoy para que veáis la diferencia los circos romanos se caracterizan por tener una estructura similar es una pista que es la que estáis viendo alargada porque están pensados para hacer carreras de caballos entonces cuando alguien dice por ejemplo que si en el anfiteatro o el coliseo de roma se sucedían estos juegos no sucedían aquí porque tiene la peculiaridad de ser una pista alargada esa es otra estructura donde sí sucedían por ejemplo los combates de gladiadores en el centro de esa pista pues tenemos la espina una barrera divisoria que es en torno a la cual va a suceder la carrera rodeando la arena tenemos ya el espacio del graderío y en el graderío destacan dos espacios el de un extremo que es el hemiciclo esta zona con una curva y en el lado contrario una zona que se llama los cárqueres ya lo de cárcel cárcel ya nos lleva a esto que es donde están los lugares para ser encerrados en los aurigas las casillas de salida cuando va a empezar la carrera además en cada uno de estos extremos en el centro del hemiciclo suele haber una puerta que es la puerta triunfalis que ya por lo de puerta triunfalis podéis entender que sucede en esa puerta aunque luego vamos a ir a ello y en el extremo contrario en la zona de los cárqueres hay otra puerta que es la puerta pompae que después vamos a hablar también de esto y que pasaba con la puerta pompae realmente bueno por deciros otro detalle el circo romano fue un espectáculo público pero también un espectáculo en cierto sentido de masas en el mundo romano para que os hagáis una idea de la comparativa es la imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla el circo máximo supone el estadio más grande jamás construido por el ser humano una podía albergar en torno a 250.000 personas en los momentos de máximo apogeo lo que implica que los estadios que tenemos hay de 100.000 personas son pequeñas en comparación con esto pero es que además si lo comparamos con otros edificios de espectáculos romanos de la propia Roma si nos situamos por ejemplo en el coliseo de Roma puede albergar unas 50.000 personas y esto 5 veces más para que veáis realmente lo que significaba el circo romano en el sentido de simplemente comparando el aforo pero es que en las casas de la gente más adinerada también encontramos testimonios de mosaicos por ejemplo que nos representan los triunfos de las carreras como este que viste en pantalla monedas que se acuñan donde también aparecen las cuadrigas por ejemplo los carros de cuatro caballos o incluso una cosa que también llegamos a conocer en ciudades grandes como Roma y no sabemos si se extendió completamente por todo el imperio que eran los equipos por colores entonces llegaron a estar los rojos los verdes los azules los blancos esos cuatro equipos y si hoy dices a alguien que si eres de los blancos o eres de los rojos podemos hacer una traslación perfecta a lo que significaba esto en el mundo romano y es que realmente ellos se sentían parte de los equipos y apoyaban a los equipos apostaban en esto aunque ahora voy a hablar de la arquitectura del edificio hay que pensar también en la parte social que implicaba todo esto y que implicaba en los juegos y que yo no me puedo tener tanto en ello pero que ahí estaba también presente si vemos un poco el panorama de los circos romanos hoy esto lo traigo para que veáis la suerte que tenemos en Toledo de conservar el circo que tenemos los restos que tenemos porque hasta que no vemos un poco las comparativas con el resto del mundo romano no entendemos el lujo que tenemos por tener este circo romano si vamos al circo máximo el referente de los circos del mundo romano tenemos que es esto prácticamente como veis no nos queda nada más que el lugar donde estuvo el circo máximo en un extremo en la parte del hemicidio y si se conserva en una pequeña parte de las bóvedas que también tenía este circo pero para que veáis todo lo que se han llevado de este lugar y que también ha pasado en parte del Toledo que vamos a hablar luego de otros usos que se han llevado parte del material una reutilización del material los romanos dicen en broma que cada pequeño edificio de mármol de la ciudad tiene un pedacito del circo máximo porque se estuvo forrado en mármol y se han llevado todo el mármol prácticamente que había en el lugar esto es todo el circo máximo la esplanada que veis y este es el extremo donde se conserva una parte que solo es eso lo que tenemos del circo esto es Mérida el circo de Mérida tiene la ventaja de que es un circo que ha sido despejado musealizado adecuadamente y si os fijáis tiene por lo menos toda la estructura visible del circo que vais a ver que ese no es el caso que sucede en Toledo entonces aquí luego vais a ver lo que sí podemos comparar es que la entidad arquitectónica de algunas de las zonas pues es de más calidad o podríamos decir que queda más altura en el circo de Toledo pero el de Mérida ya os digo también es afortunado en este sentido aunque ha sido también muy espoliado pero tiene la cosa de que está muy bien musealizado y se puede visitar adecuadamente y conocer el circo romano en el caso de otros contextos para que también veáis un poco como realmente han sido las cosas en otros casos esto es Tarragona donde el circo romano está dentro del espacio urbano literalmente y dentro del circo o sobre el circo veis construidos barrios de la ciudad y es porque en esa ocupación del espacio se ha ido aprovechando también el del propio circo hasta el punto en el que en algunas zonas ha quedado liberado esto es porque está al lado de la muralla medieval en concreto pero en otros ya en el mundo romano si os fijáis estaba dentro del espacio intramurario dentro de las murallas pero lo que han hecho ha sido una ocupación del espacio hasta dejarlo prácticamente anegado de viviendas actuales y de otras épocas en el caso por ejemplo de Segóbriga también en Castilla-La Mancha han encontrado el circo tiene grandes edificios en este caso veis el anfiteatro y el teatro que se han conservado bastante bien pero en cambio el circo es esta esplanada que está aquí que está enfrente que no veis apenas nada porque apenas queda resto en el circo romano de Segóbriga esto es el circo romano de Segóbriga y esto es lo visible del circo romano luego también hay entidades en los círculos hay más y menos monumentales pero para que veáis también un poco el caso excepcional del de Toledo con estos otros ejemplos y estas comparativas esto en la musealización de Segóbriga está integrado y esto es una cosa que nos sirve un poco de referente que queremos hacer vamos a visitar Segóbriga tenemos un panel abajo nos ponen la muralla y en donde veríamos el circo nos lo ponen en el panel lo trasladan y entendemos cómo es el espacio del circo y el lugar que ocupaba en el caso del de Toledo como digo está englobado dentro de ese conjunto de espacios que deberíamos situar dentro de la vega baja del río y fuera en el ámbito en el ámbito suburbano pero tenemos una serie de peculiaridades en el sentido de cómo se ha conservado el circo y que es lo que realmente os quiero desglosar a lo largo de esta conferencia este es el espacio que ocupa y como veis y ahora vamos a decirlo está atravesado por dos avenidas una es la avenida Carlos III y otra que corta parte del circo en la mitad del circo es el paseo del circo romano que está literalmente cortándolo pero también tenemos una serie de edificios que están ocupando parte de la pista directamente dentro de la pista del circo hay construcciones también entonces si nos vamos al circo fijaos la estructura que tiene pues se corresponde bastante con lo que habíamos estado hablando ante la zona de los cárqueres de las casillas de salida la espina el graderío el hemiciclo y las puertas que os comentaba que sucede que está totalmente compartimentado en un lado el parque arqueológico del circo romano que es donde está la zona del parque escolar por otro lado el área vallada en madera que os decía que era donde aparcábamos todos los coches antes en Toledo y que ahora ha sido integrada con esa musealización tenemos la zona de las ventas de ahí y otras construcciones que queda englobado dentro de la pista y finalmente una zona que es el camping que se ha conocido siempre como el camping del circo romano en Toledo que es donde tenemos englobado parte otro tramo de la pista y del graderío y es donde está por ejemplo aislado el arco de la venta de aires problema en Toledo si os fijéis en esta imagen estamos dentro de la valla madera el en el extremo de la valla de madera no podemos ver como en el caso de Mérida el largo del circo ni el ancho del circo aquí veis que está cortado donde empieza la zona de árboles al fondo es donde comienza esa zona del parque arqueológico circo romano y ahí es donde baja la avenida Carlos III donde está esa puertecilla al fondo ahí es donde está el corte por la mitad o sea no esto es la mitad del largo pero si os fijáis a la izquierda también pasa por ahí ese vial que es el paseo del circo romano que también nos lo segmenta en esta mitad en la que estamos ya nos segmenta el ancho de manera que tampoco podemos ver el ancho del circo el único punto en el que podemos ver realmente el ancho es este en el punto de encuentro entre el parque y la zona de la valla de madera ahí en ese punto tenemos por un lado que ya quiero que os fijéis una cosa y es la pendiente natural del terreno que fue importantísima en la construcción del circo y también tuvo implicaciones en la arquitectura que ahora vamos a ver después y por otro lado los que sois de te lo habéis pasado por ahí habréis notado que el coche nota el adoquinado particular que tiene ahí el suelo porque toda la carretera va asfaltada menos este tramo que está adoquinado y ese tramo que está adoquinado lo que nos indica es el ancho del circo y hay unas marcas hay tres marcas amarillas en los lados que nos indican son los límites del graderío y el paso aproximado de la espina de la barrera divisoria de la barrera en torno a la cual se celebraban las carreras entonces esto es un poco para que os situéis y ya y sobre todo veáis la pendiente natural también del terreno pero como veis es un circo compartimentado que no tiene la suerte como por ejemplo el de Mérida o incluso el circo máximo de que podamos ver el área enorme que ocupa vamos a ir haciendo un recorrido una cosa en comparativa de los tamaños un poco para que os hagáis a la referencia y a la idea este circo es de los más grandes de la península el largo del circo de Mérida es 440 metros el largo del circo de Tulo es 427 metros un poco para que tengáis la referencia de el largo que tiene la anchura aproximadamente 100 metros para que veáis las dimensiones del edificio entonces os voy a ir poniendo este mapa con ayuda con un punto rojo para que veáis un poco la zona en la que voy a referirme a la arquitectura vamos a intentar hacer un viaje a través del circo romano para conocer los restos arqueológicos también fijaos que en este mapa el norte está hacia acá lo digo porque luego damos muchas veces la vuelta para que os hagáis la idea aquí está la avenida de Reconquista para los que sois de Toledo y entonces aquí para entendernos es por donde va una de las vías principales de la ciudad y luego en medio de esto tenemos el corte que sería la avenida de Carlos III que aquí no se ve en la zona del graderío norte ya dentro de esa zona del parque arqueológico del circo romano sí que tenemos mucha estructura conservada estructura conservada que por desgracia mucha gente pasea por allí y yo creo que no conoce bien le dicen incluso algunos saben que es parte del graderío pero no saben bien cómo funcionaba el graderío son restos los de este lateral norte un poco más difíciles de entender también además aparecen otras veces vinculados restos que son de ladrillo que pertenecen a otras épocas posteriores no son de la época romana sino que pertenecen generalmente a restos vinculados a enterramientos posteriores porque también aquí como os decía tuvo otros usos uno como cantera porque veremos que se han llevado muchísimas de las piedras del lugar y por otro lado porque también se fueron haciendo enterramientos en otras épocas históricas de manera que trabajar en el circo romano no implica solamente conocer la historia romana del circo sino que se podría hablar también de la historia de las épocas posteriores que usaron este espacio como cementerio o como cantera entonces estos espacios pues se corresponden con esas tumbas y no hay que confundirlos con elementos romanos ni canalizaciones ni nada por el estilo que la gente que pasea muchas veces por allí lo confunde pongo esta división que veis que hay dos segmentos el de la derecha y el de la izquierda y yo creo que se distingue bastante bien para que lo entendáis la izquierda es la parte en la que tenemos la pista que es la parte en la que está la arena y la derecha es donde están esos derrumbes de lo que os decía que es el graderío en medio se ve una línea creada por unos sillares que luego seguiremos hablando de ellos y por ahí va un muro un muro que también va a ser importante a lo largo de la conferencia y ahí es donde se apoyaba el pódium la barrera divisoria entre la pista y el graderío ¿cómo funcionaba el graderío? lo que conservamos en este lateral es el opusca mentigium el hormigón romano que es la base de apoyo el esqueleto para entendernos de la arquitectura de la estructura no es que lo que se veía en época romana ahora vamos a ver que es que la piedra que estaba colocada encima de todas las gradas y de ese pódium es la que ha desaparecido la que se han llevado en el proceso de aprovechamiento y reutilización del material lo que tenemos aquí son muchos de esos elementos del hormigón romano que es la base que es como digo el esqueleto arquitectónico durísimo y duradero que ha permitido que se conserve y que permitía sostener un edificio tan monumental entonces ¿qué sucede? que lo que nos falta es el forro de esto en otros edificios romanos el acueducto por ejemplo y en otros espacios si os fijáis se han conservado parte de estos sillares que apenas quedan en el circo sillares de piedra de granito que lo que han hecho es quitarlos todo el pódium que era esa barrera divisoria que iba por todo el circo ha sido completamente eliminado ha sido totalmente expoliado y reutilizado en otros edificios de la ciudad con posterioridad la grada en el circo romano tiene dos tramos y en este graderío tenemos que considerar que hay un tramo en piedra y un tramo en madera en el graderío norte que es esta zona en la que estamos tiene una estructura particular que no es exactamente el del graderío sur porque hay una diferencia acordada de una pendiente en el terreno hay un terreno que tiene a su favor la altura o sea está más alto y otro en cambio que tiene más otro le tiene más bajo y la pista en época romana hubo que nivelarla hubo que rellenar la parte baja entonces ¿qué sucede? que en este lateral la estructura arquitectónica es distinta que en el lado contrario que en el sur entonces ¿cómo funciona la del norte? la del norte funciona con unos abovedamientos que lo que ha sucedido es que ha sucedido parte también de otro proceso histórico que ha sido el de una destrucción del siglo XVIII si os fijáis aquí se ve como el arco y la bóveda aquí se ve el arco tumbado tirado se ha cortado en los laterales con un corte limpio y que algunas de estas bóvedas también están cortadas por la mitad esto es porque en el siglo XVIII aquí había gente que parece ser que mal vivía que tenía actividades indecentes y el cardenal Lorenzana que era arzobispo de la ciudad en esta época mandó que fueran a cortar las bóvedas y a tirar las bóvedas y por eso todo este lateral se nos ha conservado de esta manera y el resto no se entiende bien por eso casi no se ven las bóvedas pero si prestamos atención se ven bastante bien las bóvedas rotas caídas fragmentadas pero ahí están las bóvedas entonces hay que imaginar todo este lado todo el lado norte con una sucesión encadenada de las bóvedas todo esto que ahora mismo está caído está en este estado hubo que imaginarlo en ese encadenamiento de bóvedas hasta el siglo XVIII si nos vamos al hemiciclo la parte curva ahí en cambio sí que tenemos las bóvedas en pie si lo que es aquí la estructura sí ha aguantado no como en el lado norte en este espacio fijaos como además las bóvedas como es una parte curva también son levemente abocinadas para adaptarse a que están en un espacio curvo y en cambio aquí sí lo tenemos en pie como os decía si os fijáis se ve la base del podio en que hablábamos antes y hay que pensar que esto ascendía hasta llegar a la parte superior y esto es lo que os digo recorría todo el espacio del circo para que entre el lugar en el que suceden las carreras la pista y el graderío hubiese esa separación entonces esta es la ventaja que aquí sí que se ha conservado pero lo que nos falta es su forro de sillares de piedra esa cobertura que lo que hacía era cubrir el opus camendiquion ¿por qué esto se ha conservado? esto muchas veces suscita preguntas ¿por qué esta parte del hemiciclo se conserva y la parte del graderío norte se ha caído? ¿qué ha pasado ahí? ¿qué ha sucedido? ¿por qué Lorenzana no mandó tirar todas las bóvedas? porque si os fijáis en fotos históricas que tenemos esta es la zona del hemiciclo que se aprecia bien la curva y cómo está ese tramo del graderío cubierto no se podía aprovechar las bóvedas para adentro malvivir o tener actividades indecentes de manera que al estar cubierto ese momento histórico también lo que hace es que no haya interés en tirar ese tramo del circo y lo que ha permitido su conservación al mismo tiempo también se ven bastante bien unas líneas en la parte de las bóvedas y esas líneas son la huella de donde estuvo apoyado los sillares de piedra sillares de piedra que lo que hacían era informando las gradas cuatro líneas conservadas que nos hablan de cuatro gradas de piedra que estaban en este tramo y que podéis pasar por allí tranquilamente y buscarlas porque se ven muy bien estas huellas que han quedado su impronta en el Opus Camantiquino en el hormigón romano pero ahí lo que nos falta son los sillares toda la piedra que realmente recubría esta estructura que hoy no está que está abrochada en otros edificios en medio del hemiciclo en cambio hay una ruptura de las bóvedas hay un espacio en el que las bóvedas desaparecen eso es porque aparece lo que os comentaba al principio en las partes del circo la puerta triunfalis ese espacio en el que el vencedor de las carreras salía por esta puerta y en ese espacio además tenemos la suerte de que se conservan algunos sillares de piedra que son los que se ven aquí de ese pódium de esa barrera que recorría todo el espacio y al mismo tiempo también estos restos que hay aquí que se corresponden probablemente con la estructura de un arco que se conservaba en este espacio de la puerta de la salida como digo al triunfador de las carreras un espacio emblemático por eso le ponen la mitad del hemiciclo y un espacio en ese sentido también de prestigio para el vencedor ¿cómo se accede al graderío de piedra? al tramo de piedra a través de unas escaleras también de piedra y que éstas las tenemos conservadas como en los otros contextos nos faltan los escalones que se han reaprovechado en otros edificios se han espoliado pero tenemos la huella en el Opus Camendicum también conservado y yo digo estos son los que están al lado del hemiciclo perdón están junto a la puerta triunfal en la zona del hemiciclo y luego vais a ver cómo a lo largo de las otras zonas hay también este tipo de escaleras pero son de menor anchura si nos vamos moviendo como ya digo es como hacer una visita pero virtualmente pues vamos a si nos paramos justamente en esta zona en concreto tenemos que hay un espacio reservado con una tribuna con un espacio que bueno que se ha interpretado como una posible tribuna en el lateral de manera que sí vemos a ese luego además vemos lo unimos con algunos de los restos que han aparecido podemos hablar un poco también de un contexto social concreto que es el contexto de las élites el contexto de los juegos y quién pagaba los juegos hay que pensar que el circo en sí fue una apuesta de la ciudad y que además fue un edificio de espectáculos de dimensiones como habéis visto para igualar Toledo con ciudades como capitales provinciales como Mérida en ese sentido y lo que nos ofrecen estos restos también es hablar un poco de esa élite que conocemos este vestigio que se llama el marfil de Hipólito o que se ha llamado el marfil de Hipólito porque recoge el mito de Hipólito que se ha interpretado como un remate o una pieza decorada de una cela curulis de un miembro de la élite romana que lo que hacía probablemente era ir a los juegos y que se corresponde con el siglo IV después de Cristo que también nos habla del tiempo que realmente duraron los juegos en el circo romano entonces por un lado tenemos esta pieza como veis bastante espectacular en marfil tallada y que nos habla de ese contexto de estas élites y por otro lado también tenemos las inscripciones y en Toledo tenemos la suerte de conservar una inscripción que también nos habla de la celebración de los juegos por desgracia la parte que está rotada de la inscripción nos impide saber el nombre de la persona que pagó los juegos pero en cambio si sabemos que es un cargo político de la ciudad que se hace por un cargo político y que en este caso fue el que pagó unos juegos para la ciudad es decir, la élite romana sufragaba los juegos del municipio y lo que hacían era ofrecer un espectáculo en determinadas fiestas pensar también que en Roma hay elecciones anuales en los municipios y hay magistraturas y cargos que se quieren conseguir la arquitectura los juegos todo esto hay que englobarlo dentro de un contexto social concreto y como os digo llevaba a relaciones y llevaba también a relaciones de poder en muchos casos que nos han quedado documentadas a través de estructuras como el circo romano se ha hablado también ya en esta zona en la que estamos concreto ahora mismo del edificio que estaríamos junto al Colegio de Carmelitas que hay un espacio que conocemos como otro posible edificio público romano un teatro también se ha dicho que es lo que ocuparía aproximadamente esta zona si vemos por ejemplo vistas y planos antiguos tenemos que fijaos cómo el circo romano aparece en esta vista esto es 1763 luego hablaremos de este edificio también que está en la izquierda pero fijaos está el arco de la venta de aires y aquí de las estructuras del circo pero junto a él aquí se ve un edificio también ahí en esta posición si vamos a planos también de época porque esto ahora mismo está bajo el Colegio de Carmelitas de manera que y nunca se ha intervenido arqueológicamente no sabemos en concreto qué es el edificio sólo tenemos propuestas hipótesis por estos planos y vistas antiguas aparece este edificio si os fijáis como tiene una forma en una parte del espacio aparentemente circular semicircular ha llevado a interpretar en este caso por Jesús Carroles que podría ser un teatro pero claro si pensamos en Toledo y en los teatros estáis viendo el teatro de Segóbriga los teatros son obras que normalmente intentan aprovechar laderas por ahorrar material en Toledo tendríamos muchísimas laderas pensar en Toledo que podríamos utilizar para construir el teatro y aparte eso fijaos en un teatro en llano la entidad arquitectural que habría quedado de resto también que habría que alzar si fuera en llano por eso desde el grupo de investigación Rebeca Rubio también ha propuesto que ahí lo que pueda haber es otro edificio público otro edificio monumental romano vinculado al circo romano pero no es necesariamente que tenga que ser el teatro de la ciudad pero os digo esto son hipótesis que nos planteamos pero todavía no ha habido una intervención directa sobre este espacio entonces no lo podemos todavía confirmar completamente ni desmentir completamente si seguimos en el recorrido a través de la estructura del circo tenemos que si nos vamos seguimos por el graderío norte pero nos bajamos a la parte inferior a la parte que queda en la cota inferior tenemos que aparecen varias cosas por un lado lo que os comentaba estamos en el lado bajo del circo entonces hubo que solventar ese desnivel que tenemos entre los dos niveles en el circo había que aplanar la pista había que allanar el terreno entonces que hubo que hacer crear en este lateral una barrera un muro que es el que veis aquí que además el podium estaba apoyado encima para contener la propia arena ese podium que además si os fijáis tiene pilares también introducidos en el muro que lo que hacen es reforzarlo fijaos la diferencia de inclinación desde la zona sur del graderío y la zona norte del graderío que está más baja y lo que hubo que hacer fue allanar la pista de manera que al compensar esas dos alturas la entidad arquitectónica del graderío norte obligatoriamente por el terreno tuvo que ser mayor porque además jugaba el terreno en su contra mientras que la del graderío sur tiene una entidad arquitectónica menor porque tiene la ventaja de que el terreno la pendiente juega a su favor está más alto naturalmente entonces si vais recorriendo el graderío norte vais encontrando que desde el hemiciclo lo que aparecen son es este muro que está reforzado por estos pilares cruzados en el interior del hormigón romano que lo que hace es dar muchísima más solidez a la estructura este que estaba aquí que antes veíamos arriba y os señalaba el muro en el que se apoyaba el podium y veíamos esta línea con los sillares ahí esos sillares han aguantado porque son los sillares que estáis viendo en esta fotografía que están ahí fijados e introducidos en el opus caementicium en algunos casos espoliados como en el extremo y que pasa que cuando finalmente estos pilares internos se eliminan con el paso del tiempo la presión que ejerce la tierra que la tierra por supuesto quiere volver a su forma natural lo que sucede es esto que desaparece y la tierra vuelve a su pendiente al mismo tiempo decía que a lo largo del recorrido había otras escaleras de acceso y están todavía conservadas que son estas escaleras y vamos a ver además que es que el circo tiene la peculiaridad de tener una estructura arquitectónica diseñada con un módulo homogéneo y lo que hace es distribuir muy bien las salidas y las entradas al espacio y eso permitía que la gente se distribuyera muy bien por el edificio y es una de las genialidades realmente que tuvieron los romanos que en el circo de Toledo pero claro para entender esto tenemos que también antes introducir que lo que sucedía era que os decía había dos tramos de la grada por un lado el de piedra que hemos hablado y a continuación el tramo en madera que sucede que ahora mismo este espacio que se señala con el puntero que sería un pasillo interior porque encima tendría la grada de madera es un espacio al exterior es un espacio en el que en el mundo romano esto estaría dentro y cubierto pero hoy al desaparecer la madera está fuera y aparentemente me diréis cómo es posible saber que ahí existía una grada de madera porque la madera ha desaparecido porque tenemos los soportes conservados de la grada de madera y en los años 80 cuando se excavaron estas zonas documentaron bien cómo pudo ser esta serie de soportes que están aquí que si os fijáis aparecen los soportes documentados a lo largo de la excavación y son donde estaban encima unos pilares que ahora veréis que lo que ayudaban era sostener la estructura de madera que estaba a continuación de la de piedra cómo se accedía a ese espacio cómo se accedía a la grada en madera pues con unas escaleras unos cuerpos de escaleras exteriores del circo que son estos que tenemos aquí estos cuerpos que veis aquí y algunos de los escalones que sí siguen in situ aquí tenéis también los pilares que os comentaba de sujeción que fueron documentados en la excavación pero me interesan ahora las escaleras estas escaleras son las que permitirían ascender a la parte alta de la grada de madera y así permitir el ascenso entonces aquí los tenéis pero para que los visualicéis bien los tenemos en otros sitios esto es Pompeya esto es el anfitrato de Pompeya que es uno de los referentes con lo que también se ha comparado y si os fijáis el acceso es también con unas escaleras del mismo tipo solo que en el nuestro caso tenemos un arco solo hay un espacio central a través del cual se podía acceder también a ese pasillo interior fijaos las escaleras aquí que ya os digo la única diferencia es que nosotros tenemos ese arco central pero para entender la estructura arquitectónica en este sentido es la misma pero es que en el caso de Toledo además tenemos una solo una conservada hasta la máxima altura que es el arco de la venta de aires muchas veces la gente todavía piensa que es una puerta del circo no es una puerta del circo es una de tantas escaleras que tenemos para ascender a la grada de madera en un módulo que como os digo vais a ver ahora se repite a lo largo de este graderío además no hay que verlo aislado sino que hay que introducirlo también con las sujeciones de las bóvedas trayendo las fotos de los años 20 de las excavaciones fijaos aquí cómo están los restos realmente donde van las bóvedas donde se apoyaban las bóvedas de las gradas de piedra a continuación el hueco del pasillo interior y sobre ese pasillo la grada de madera cómo se accede la grada de madera a su cima se accede por estas escaleras que se van repitiendo a lo largo de la estructura del circo homogéneamente esta es la estructura modular que tiene el circo es una estructura que funciona a través de nueve bóvedas esto es mirándolo desde arriba mirándolo en una planta este es el cuerpo de escaleras estos son los elementos de los pilares y estos son escaleras de piedra que dan acceso al graderío entonces si esto lo trasladamos ya os digo es un módulo que podemos irlo encadenando y que se va repitiendo aunque en algunos lugares tiene pequeñas irregularidades porque hay por ejemplo en este caso ubicada la tribuna que os comentaba antes pero esto hay que trasladarlo a esto esto es el proyecto que os comentaba antes que estamos haciendo en el grupo de investigación y en el que se va a instalar después unos paneles para poder conocer a través de realidad virtual y realidad aumentada cómo era la estructura estáis viendo un poco la base los borradores iniciales de lo que es esta estructura estáis viendo el cuerpo de las escaleras exteriores por fuera con su acceso el pasillo interior que va por allí los pilares de sujeción y al mismo tiempo también estáis viendo en este lado la barrera que sería el pódium las gradas de piedra y a continuación la grada en madera y es lo que hace que el circo además ya os digo tenga este sistema de que esté homogéneamente distribuido entradas y salidas y no hubiera apiñamientos en determinadas zonas donde se conocen otros contextos como al juntarse mucho pensad en el peso del aforo si mucha gente se juntará en el mismo tramo de la grada de madera lo que produce es un derrumbe de la estructura con las muertes que eso conlleva por la altura a la que está el círculo la altura que está en las gradas de madera de manera que por eso había que tener la estructura y por eso el detuelo tiene esa genialidad una estructura en este caso homogénea y modular que pueden ir repitiendo a lo largo del graderío norte y que distribuyen muy bien las entradas y salidas de los espacios y esto es lo que hoy no se entiende bien porque se han llevado los pilares de piedra se han llevado las gradas lo que sería todo el tramo de todas las gradas también de concilleres de granito y porque casi todos los cuerpos de escaleras que se repiten están caídos menos el arco de la venta de aire todos han caído en la parte del encuentro del arco entonces tenemos dos cuerpos triangulares pero no conservamos ningún nido aparte del de venta de aires por eso es tan importante también cuidar el de venta de aires y cuidar el resto del circo romano si seguimos a la parte ya donde está el camping del circo romano y nos acercamos al área oeste del graderío norte se correspondería con esta zona que está aquí si pasamos el arco de la venta de aires y que si os fijáis en este plano ya aparece escombros de las ruinas del convento de san bartolomé que es esta imagen que os dije que después pondría en el que se ve el edificio y es que una parte del circo del graderío del circo en esta zona estuvo ocupada por un convento de frailes mínimos que es el convento de san bartolomé de la vega que también con el paso del tiempo ha desaparecido el convento pero es otro espacio que también estaba integrado en el lugar con el paso del tiempo tenía como veis al lado las ruinas del circo pero en cambio el convento se encontraba ahí construido y mucha gente la gente del siglo XVIII y la gente hasta que desapareció el convento la imagen que tendría del circo romanero con esto al lado construido y que había ocupado parte del solar si nos vamos al otro lado del graderío al graderío que os decía que estaba al sur la parte donde mejor se puede ahora mismo visualizar es la parte que está dentro del área vallada en madera en esa intervención que se hizo en 2011 y 2012 entonces si vamos recorriendo ese espacio hay que volver a recordar esto de que hay una diferencia de alturas antes ya estábamos viendo el lateral del norte que el graderío tiene la peculiaridad de que tiene que ir contra el terreno se tuvo que hacer ese muro que os decía componiendo esos contrafuertes de refuerzo internos porque había que sujetar la pista porque hubo que aplanar el terreno hubo que rellenar hubo que echar tierra mientras que en el lado contrario se caracteriza porque está a favor del terreno porque naturalmente este lado ya está más alto entonces de ahí no hubo que añadir tierra hubo que quitar tierra y al mismo tiempo tierra que es una cosa que también se puede utilizar mucho para la construcción y que seguramente también se utilizó en este tramo del graderío si nos vamos a ver un poco en los restos del graderío tenemos estos restos que destacan sobre la estructura que se corresponde con lo que ya hemos visto las escaleras de acceso solo que aquí está jugando el terreno a nuestro favor fijaos que ya está se ve muy bien la pendiente natural del terreno y las escaleras ya estaban naturalmente más altas estaban situadas más altas entonces hay que pensar que también y se ve a lo largo del recorrido están esas escaleras para acceder a la grada de madera aunque ya os digo y en este caso si es grada de madera o grada de piedra en este lateral también hay una serie de discusiones algunos proponen una grada completamente de los tramos de madera en este lateral y otros proponen que fuera una parte en piedra y otra parte en madera pero bueno tenemos nuestras escaleras de acceso y fijaos igual aquí como se vuelven a repetir los cuerpos de las escaleras pero la pendiente a nuestro favor que tenemos aquí al lado de esto iría circulando el pasillo interior y que tenemos aquí un muro que hace aquí un límite y bajo estas estas piedrecillas de color gris también se encontraron los restos del cimiento de otro muro de cierre los cimientos de donde va apoyado encima el pódium ese pódium que lo que hace es dar la vuelta a toda la estructura entonces si cerramos aquí y cerramos aquí en medio nos queda un espacio en el que podemos usar unos proponen para apoyar la madera y poner ahí el graderío con dos tramos en madera si pensamos un poco también en las posibilidades de hacerlo en piedra sería tan fácil como esto que está aquí rellenar con la propia tierra que nos está sobrando hacer un cajón de tierra con la propia tierra sobrante también Rebeca Rubio esto lo ha propuesto o ha dicho el uso que podía hacerse de la tierra en este contexto lo que hacen es rellenar o no quitar directamente tierra y echar más tierra pisonar tierra y luego posteriormente se podría cubrir se podría cubrir con granito y dentro no sabemos si hay tierra o hay aire o no hay nada o hay opusca menticium la cosa es que la estructura funcionaba y los dos laterales del circo podrían haberse visto iguales esto todavía está en estudio está en interpretación pero bueno esta es una de las posibilidades si vamos al extremo tenemos el espacio de los cárqueres de esas casillas que os comentaba de salida si es que la intervención aunque habéis visto la fotografía histórica de los años 20 donde se veían ya como estaba el niño y se veían debajo algunas estructuras que decía esos son los cárqueres realmente cuando se ha podido habilitar y dejar esta zona musealizada ha sido la intervención también de 2011 y 2012 que es cuando allí encontraron de nuevo reexcavando estos pilares que en este caso son reproducciones que están colocadas encima no son los pilares originales y lo que se hace es marcar los espacios donde están colocadas las casillas de salida es decir entre esta tierra gris y este espacio lo que tenemos es una de las casillas donde se iba a colocar el auriga para dar comienzo a la carrera y esto se va distribuyendo generando como veis casillas ocupando todo este lateral problema de Toledo lo que os decía tenemos el circo cortado también en este lado y no podemos ver el ancho de manera que los cárqueres tampoco son visibles en su totalidad y la puerta que estaba aquí la puerta Pompae tampoco es visible en este espacio pero bueno tenemos este lugar para ver dónde están los muros de final del circo y también en este espacio ver los lugares donde están las casillas de salida tiene una peculiaridad y es que para compensar que si fuera recto este muro en este caso a mí esto me recuerda un poco a las pistas de atletismo donde si fuera la línea de salida en línea recta no todo el mundo tendría la misma distancia entonces aquí sucede lo mismo para que todo el mundo para que desde cada casilla haya la misma distancia hasta el punto donde se van a colocar junto a la espina para empezar a dar vueltas en torno a la espina durante la carrera es como si cogiéramos un compás pincháramos en este punto y trazáramos un arco de manera que lo calculaban de tal manera que entre cada casilla y ese punto hubiera la misma distancia para que no hubiese esa desigualdad entre los participantes de la carrera entonces en todos los circos hay esta peculiaridad de que si se va a la zona de los cárqueres hay un arco se ve que no es una zona recta del todo sino que hay una leve en este caso un leve algo un leve giro que hace que el muro no sea recto y es para compensar esta peculiaridad que tienen las carreras pero claro en este lado también tenemos otro detalle aparte de las puertas que muchas veces nos aparecen representadas en relieves en mosaicos y en otros lugares también tenemos encima lo que os comentaba de la puerta Pompae que en Toledo no es visible porque ya os digo que cae en esa zona donde ahora mismo está cortado el circo pero en Toledo en esa zona de la puerta también es otra zona importante porque este ya su propio nombre en sí de puerta Pompae nos habla de que es la puerta de la procesión que es el significado de Pompa porque los juegos empezaban con una procesión que normalmente venía del frodo de la ciudad descendía entraban por la puerta y lo que había era un desfile de presentación para entendernos en el que iban el personaje que había apagado los juegos ese que hablábamos antes de la inscripción u otros que no teníamos su nombre y lo que hacía era ir presidiendo la procesión montado en carro y presidiendo la procesión detrás los aurigas los miembros de los equipos los caballos engalanados y preparados para los juegos y entonces finalmente entraban por esa puerta y daban por la puerta Pompa y daban esa vuelta de exhibición a continuación los que iban a participar en la primera carrera se irían colocando en esas casillas de los cárqueres y se prepararían para cuando se diese la señal de empezar la carrera entonces tenemos la peculiaridad de que en algunos mosaicos como veis aparecen bien representadas este por ejemplo es de Lyon en Francia y aquí tenéis cómo aparecen bien esas puertas aquí tenemos a un personaje con una palanquilla que lo que hace es activar un sistema en el que probablemente lo que hacen es abrirse las puertas en el caso de Toledo no sabemos si se abriría por un sistema manual en el sentido de que habría esclavos puestos para en el punto de la señal abrir las puertas o habría un sistema como este que podría funcionar por poleas palancas y entonces lo que hacen es abrirse las puertas entonces dentro de cada una de estas casillas hay que imaginar que están dentro los aurigas y que se abren ¿se abren en qué señal? cuando en este caso el político que ha pagado los juegos lo que hace es subirse encima de una tribuna que suele estar en la puerta pompa de aquí y va a dar la señal alguien lleva un pañuelo que ellos llaman la mapa que lo que hace es dar la señal de inicio a las carreras cuando él hace esa señal se abren las puertas y comienza la carrera y aquí que pensar aquí claro hay que visualizar un circo en el sentido de imaginaos en este circo más o menos que eso fuera entre 15.000 o algo más o 20.000 espectadores imaginaos un circo de 15.000 o 20.000 personas lleno la música porque también hay que pensar que existían músicas en estos contextos las figuras políticas que han pagado que han ido que han hecho que esto sea un espectáculo público de los días festivos y que para la gente que acude aquí sea gratis todo el enganamiento y todo el espectáculo que rodea esto de la vida social y lo que era acudir con un detalle además que en los espacios públicos el teatro el anfiteatro y el circo normalmente en el anfiteatro bueno en el anfiteatro normalmente siempre había una división entre que las mujeres y los niños no estaban en la grada con el resto en el teatro y el anfiteatro las mujeres y los niños estaban en la zona alta del edificio en cambio el circo también tiene una novedad en ese sentido es que es un espectáculo igualitario en cuanto al público hombres y mujeres se sientan juntos en la grada y acordaos la afición que hay en torno a esto entonces 15.000 20.000 personas en un circo lleno monumental justamente a la entrada de la ciudad de si vienes desde el norte con esa presentación que ofrecía porque además pensad que el lado que ve la gente que viene es el lado norte el lado más monumental del graderío es una situación estratégica de manera que lo que hace es mostrar una primera cara el municipio romano diciendo mirad el edificio monumental que tenemos como ya os digo Toledo no es Mérida no es una capital provincial no es una capital conventual ni siquiera que es la unidad en la que se divide las provincias romanas y en cambio tiene un circo tan monumental es una apuesta estratégica en ese sentido arquitectónica y también de no solamente romanías sino también de la potencia que tenía la ciudad hay una estructura de la que no os he hablado y que vamos a intentar recopilar que es la espina y es porque la barrera que he visto de la espina vais a ver en unas presentaciones que en el circo máximo era un espacio monumental en el que se habían colocado obeliscos estatuas fuentes pero que hay que traerlo también a otros circos de las provincias en los que no tendría tanta entidad arquitectónica ni sería tan monumental en el de Toledo en concreto posiblemente por esto porque no tuvo mucha no tuvo mucha monumentaria o mucha suerte tampoco en su conservación no se han encontrado todavía restos concluyentes que nos ayuden a saber bien cómo es la espina pero tenemos la marca que os decía aproximadamente por dónde iría su trazado que es aquí por dónde iría aproximadamente y lo habéis visto también en el plano y luego ya os digo tenemos otros referentes conocidos normalmente que representan el circo máximo para que veáis que en este caso podría haber una barrera posiblemente de piedra y en ella colocadas a lo mejor algún templete algún elemento escultórico pero no lo conocemos no lo sabemos el referente de Roma fijaos que hasta aquí se ve un detalle de una fuente con la diosa Cibeles pues es mucho más conocido y ahí en cambio sí que hay esas zonas de agua templetes que es este extremo este extremo que es que se llaman las metas de ahí nuestra meta de hoy que es donde están en las zonas del giro de la espina y luego otra cosa bastante curiosa que son los contadores de las vueltas que también están en la espina y es que lo voy a enseñar ahora que si habéis visto la película de Ben-Hur que es una película referencial también aparecen estas vueltas la referencia de estas son del Circo Máximo donde conocemos que unas eran delfines y otras eran peces perdón y otras eran huevos entonces fijaos como en los mosaicos perdón en los mosaicos y otras obras como en este caso un sarcófago son representados los contadores de vueltas en este caso del Circo Máximo para que veáis también cómo trasciende todo esto y cómo llega a todos los sectores los aurigas en general por hacer una pequeña mención de los aurigas suelen ser de la clase social más baja los aurigas suelen ser esclavos no son personas de la aristocracia en el mundo griego quienes competían aquí eran la aristocracia de Grecia y como decían era un espectáculo de masas en el mundo romano esto y hay un mundo profesional detrás con cuadrillas de aurigas que son esclavos que se dedican plenamente a esto y que tienen un dueño que lo que hace es ir además itinerando con ellos a lo largo del imperio o a lo largo de las provincias según la calidad que tenemos un circo monumental un circo que fijaos el espacio que ocuparía de la ciudad compararlo con como decían antes la plaza de toros compararlo con tavera y es una imagen por desgracia que tenemos prácticamente desaparecida en muchos casos olvidada dentro del patrimonio de la ciudad pero como os digo es uno de los mejores conservados que tenemos en el mundo romano y algo que dentro incluso de un Toledo con todo lo que ya tenemos en el casco histórico también puede hacer una apuesta más por otros elementos y elementos como este que además merecen la pena tratar conservar y sobre todo divulgar enseñar que es una de las cosas que intentamos hacer con nuestro grupo de investigación y bueno mi intervención es hasta aquí espero que ahora lo que podáis hacer sea una aproximación al circo romano de otras maneras que por lo menos podáis ir a pasear por el circo conocer lo que es conocer un poco lo que es la estructura arquitectónica y lo que fue y lo que ha sido el proceso de las excavaciones arqueológicas desde el estudio del circo de manera que una vez estéis allí en el espacio pues ahora si podáis entender qué es el circo lo que significa el circo y también la importancia que tiene este yacimiento arqueológico que tenemos en Toledo y que por desgracia muchas veces pasa a un segundo plano se encuentra invisible entre otros monumentos de Toledo y nada de nuevo muchísimas gracias